¡Ay, Dios mío! ¿Qué me preocupa eso? Son unos géneros, ¿eh? ¿Cuántas veces te lavas la oreja? ¿Cómo? Estás sordo. Sordo, boludo, ya te escuché. Pero te lo dije para ver si me volvías a preguntar. No, 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 no. ¿Cuántas veces me lavo? A la mañana, cuando me levanto, me baño, y a la noche antes de irme a acostar, me baño. No, te habrás tocado el tímpano. No, no, no. Una vez me toqué un poquito. ¿Vos metiste alguna vez llave? ¿Metiste llave? ¡No! ¡Llave, llave! No. ¿Nunca? Capaz que nunca metieron la antena en la Motorola. ¡No, no, no! Mirá, yo te digo algo. Yo te digo algo. Eso no. ¿Pero qué? No, eso no. El sopito sí, pero eso no. El sopito lo que... Si no tenía un sopito, agarra un escarabente con un algodón. ¡Error! El sopo es traicionero. ¿Y si no tenés? ¿Qué querés? Hay que llamar a alguno torneo. ¡Error, error! Los otorrinos no recomiendan el sopo. Él es el muñequito perfecto. No, no recomiendan... ¿No? ¿Cómo es el de la Barbie? Este es el muñequito perfecto. ¿Quién? 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 Él es ¿Quién? Él es ¿Quién? ¿Quién? No, no, pero amigo, te dije... No, él está todo perfecto. ¿Sabés qué? Hay otorrinos que te dicen... El bañito, pipí, 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 no, ese no hace, se baña, sí, se limpia el oidito, todo con hisopito, la naricita, se corta el pelito a la nariz, es todo perfectito, es todo perfectito. ¿Sabés qué feo son los pelos largos de la nariz? Vos te los ríes. Me los arranco. ¡No! ¿Qué dueles? Ven, que está mal. Por eso, ¿sabés qué pasa cuando vos te... Bueno, te digo, Carlos, te mirá en el espejo, no tenés nada y tenés un pelo, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Lo meten para adentro? No, no, primero que hay pincitas especiales. Segundo, ahí está, pincitas especiales. Pero vos en el pueblo, cuando vos eras pibe, ¿qué pincitas especiales tenías? Tenés que andar con un kit siempre. Hay un kit. Ya sacó el kit. Cuando vos te arrancás un pelo de acá, el pelo que tirás... Me sale de arriba. Claro, baja de arriba. Le digo, baja de arriba. ¿No sentís? Está patinoso este. No, no. ¿Es verdad? No, no. No, tampoco. Tampoco tienen moco, no tienen nada ustedes. Sí, pero no para hablar de la tele. Son todos perfectos, loco. Pero si somos seres humanos, nos pasa todo lo mismo. Este también, este sabés lo que es. Este se te va así, se te sube encima para que vos no lo ataques. Yo ya sé qué es. Es la táctica. Es la táctica. ¿Yo lo recibo? ¿Lo recibo? Él recibe y te hace... ¡Ay, no, puta! No te deja hablar. Y él es espantoso vestido. Pero vos, como no le podés decir nada, porque te ataca él a vos. ¿Te primerea acá? Lo recibo diciéndole, ¿qué pasó, amigo? Te primerea, te primerea acá y... Le digo, a ver, le digo, comiste en el río, ¿eh? Pero, bárbaro, yo comí en el río. Pero vos, el culo, ¿dónde lo dejaste? ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Yo te decía algo. ¿Mañana? ¿Mañana? Nos tramos el culo. ¿Vos venís el viernes? A ver quién tiene con. ¿Vos venís el viernes? ¿Vos venís el viernes? Hacemos, hacemos, hacemos pruebas de nalgas. De nalgas. Dani, vos competís. Es un desfile. Bueno, tenemos que tirar la perturba. Qué lástima. Está tan divertido. Pero en serio, una vez un otorrino me dijo, con perdón de los coloquiales, tenés que limpiarte hasta donde entra el dedo. O sea, no el hisopo porque te puede... Porque te lastima. Claro. Si hay un otorrino mirándolo, yo quiero una sesión. ¿Qué hablen? Un palillo. Se limpia con palillo. Oído perfecto, vista de lejos perfecto, de ser como... ¿Pero qué ha escuchado o no? Empecé a tener un... ¿Pero qué ha escuchado o no? Pero estoy bien. ¿O no? ¿Eh? Si no me decís nada, me sanateás. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa, tía? Tiene buena apertura. Ojo que a veces uno se hace hoy sordo... Va a pasar la vida. Va a pasar la vida. ¿Eh? Bueno, acá en Argentina hay una banda. ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh! Tira la apertura. Apertura. Apertura, ¿no? Pasamos deliciosos. Tira la apertura, tira la apertura. Tira la apertura.